Feeding de tiburones Feeding de tiburones Feeding de tiburones Feeding de tiburones Es aquí, dentro de una reserva marina situada en los límites de la laguna de Beca, donde se producen los encuentros con grandes tiburones de arrecife. Los pargos y carángidos también se apuntan al festín, formando grandes cardúmenes. El feeding es realizado a diferentes profundidades. En función de ésta, son unos u otros los tiburones que se acercan a por el cebo de pescado, pudiendo observar sobre el arrecife tiburones puntas negras, plateados y puntas blancas. A lo largo de ésta sesión de feeding, se han acercado tiburones de diferentes especies. Ahora, los protagonistas serán los peligrosos tiburones toro. El tiburón toro debe su nombre a su aspecto físico y carácter agresivo. Su tamaño suele ser de unos tres metros y medio, aunque en este lugar alcanzan los cuatro metros y los trescientos kilos de peso. Estos tiburones suelen adentrarse en los cauces de los ríos. El tiburones suele ser de los trescientos kilos de peso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.